Pumas contra América, horario, canal de transmisión, cómo y dónde ve el partido del clásico capitalino de la Liga MX Apertura 2022 Pumas contra América se enfrentan en la jornada 8 del torneo Apertura 2022 y aquí te decimos el horario, canal de transmisión, cómo y dónde ve el partido Una nueva edición del clásico capitalino, donde además de los 3 puntos se juega el orgullo que implica este tipo de partidos ¿Cuándo juega Pumas contra América? Este duelo se disputa el sábado 13 de agosto como parte de la jornada 8 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX ¿A qué hora juega Pumas contra América? Pumas contra América, jornada 8 del torneo Apertura 2022 se disputa en punto de las 19.05 horas Centro de México Un duelo que tiene cita en la cancha del estadio olímpico universitario Casa de los Felinos para sus partidos como local ¿Qué canal de televisión pasa Pumas contra América? El duelo entre los universitarios y Azul Cremas podrá verse a través de la televisión abierta en el canal 5 Mientras que por la televisión de paga de igual forma estará disponible por el canal de 2DN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!